Está mi pionerita, Joseph Leide. ¡No he pensado, no! ¡Ya! ¡Hola! ¡Ya! ¡Hoy la novia! ¿Qué? ¡Qué malo! ¿Qué vas a decir? Buenas noches. ¡Hoy la novia está muy linda y el novio está más bonito! ¡Como me gustan las bodas, el cake y los pastelitos! Y en cuanto acabe la boda, viene la luna de miel, que es donde los novios hacen cuchicuche en el hotel. ¡Venga, venga, venga! ¡Comunicado! ¡Ay, mi madre! ¡Compañeritos novios que se casan hoy! ¡En nombre de la escuelita, mártires del matrimonio! ¡Y en nombre del semi-internado, el divorcio heroico! ¡Los felicito por su casamiento! Yo soy Leide. ¿Y dónde están los novios? Mi vida, ¿de qué boda tú estás hablando, si se puede saber? ¿De la boda que va a haber aquí hoy, Carlos, con Bartolo y las Cuatreras? No. ¿Aquí no es? No, te equivoco. A mí me dijeron que viniera para aguantarle el velo a la novia y todo eso. No, mi amor, no, no. Eso es mañana. La boda de Bartolo es mañana. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Ah, entonces no hay boda? No, es mañana viernes. ¿Entonces no hay fiesta, no hay que? No, no, mañana está Diango, está la boda de Bartolo, está... No, 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 mi vida, pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Yo, Carlos, yo que estoy sin almorzar, para comer que hay bocadito que había en la boda, y yo vine y dije, no, voy a... Carlos, busca un que hay, busca un que hay. Pero, mi amor, por favor. Carlos, busca un que hay, busca un que hay. ¿Pero cómo voy a buscar un que hay ahora, mi amor? Carlos, gáste 10 pesos un que hay. Mi vida, yo me gasto contigo lo que tú quieras, mi amor. De verdad, lo del que hay no es para tanto, si aquí donde quieras hay un que hay. Sí. Bueno, bueno, aunque sí creo que es para tanto, porque llevaste un pozo listo para llevarte para la casa de que hay. No, pero esto no, 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 pero esto no es... Se pega, eso se queda. Esto no es para que hay. ¿Ah, no? No, mi hijino. ¿Eso es para qué? Esto es para recoger el arroz que le iban a tirar a los novios. O sea, como le van tirando así, entonces yo dije, no, yo los voy a recoger, como a mí me llaman quitar algo en full stand. Eso no se hacía aquí, eso se hacía en Cuba, por aquí no. Aquí tiran arroz. Sí, pero no se recoge y se lleva para la casa. No, bueno, no, pero... Por favor, ya, lo que tú quieras. No me llores más que me partes el alma, mía. Y me vas a partir la escenografía también. Ya, tranquila. Es que cuando hay una boda, Carlos, yo me pongo tan sensible. ¿Ah, sí? Y yo lloro por nada. Sí, claro. Sí, bueno, si eres sensible... Cuando hay una boda, yo me acuerdo de mi mamita, que está en Cuba. Claro. ¿Tú sabes cuántas veces se casó mamá? ¿Cuántas veces? Siete veces en dos años. Siete veces en dos años. Esto está muy duro. Parece que no estaba tan duro porque se casó siete veces y ya estábamos... Bueno, pero me imagino que se haya casado con muchísimo amor porque siete veces tenía que estar enamorada, ¿no? No, yo no se casaba por amor mío. ¿Estás loco? ¿Ah, no? No, hombre, no. Era lo que se casaba para... Mira, no empiece con el toque a todos. ¿Y tú ves lo que tengo puesto hoy? No. Del semanario que me lo regalaron. No quiero ni verlo. Siete días. ¿Tú lo has visto? Sí, sí. El lunes, martes, siete días me regalaron. Qué bueno. Está bien, qué bueno. Y ella lo que se casaba era para vender las ocho cajas de cerveza. Imagínate. Y el cake. No, mamá ha sido una loca. Fíjate que le decían la loca y lo picó. Sí, claro. Había gente que lo hacía, sí, claro. Siempre estaba en eso. De verdad. No me digas que tú nunca lo hiciste. ¿Tú quieres que yo...? Yo. No, no, no. Además, mira, casarse siete veces está muy duro eso. En dos años. Dímelo a mí, Carlos, que en dos años tuve una cantidad de padrastros. Fíjate que ya yo no sé de quién yo era hija. Ah, ¿no? Yo lo mismo era la hijastra de un mecánico que la hijastra de un carnicero. ¿Tú te acuerdas cuando llegaron los técnicos extranjeros a Cuba? Sí, cómo no. Mamá se casó con uno de Zimbabue. ¿De Zimbabue? No daba con potas, daba con palos. Me lo imagino. Me lo imagino. Tío, ven acá. Una pregunta de ahora que estamos en confianza. ¿Qué? ¿Cuántas veces tú te has casado? A ver. Una pregunta así que te hago. No, no, no. Ok, ok. Como los niños que son tan preguntados. Sí, mi vida, si yo te lo voy a responder. ¿Casado, casado? Sí, casado, casado. Y divorciado. Sí, casado cuatro veces. Y me he divorciado cuatro veces. Tú eres un loco, tío. ¿Pero por qué? Y cuando... Y tú te has casado cuatro y te has divorciado cuatro. Exactamente, cuatro y cuatro. Y cuando uno se divorcia es igual que en las bodas. Que uno también hace fiestas. Y hay una pila de cosas y eso. Porque yo veo que la gente se pone más contenta cuando se divorcia que cuando se casa. Sí, hay casos. Hay casos que sí. Sobre todo las mujeres, tío. Así. ¿No te quedas? A las mujeres les da una alegría. Tú no deberías saber. Si estás divorciado. Si estás divorciado cuatro veces, tú debes saber. Sí, sí. Ay, Dios. Y divorciarse no es lo mismo que divorciarse. Sí, claro, claro. Porque aquí sí es un business divorciarse. Sí, sí. Tío, ¿y por qué tú te divorciaste? Ay, chica, mira, para esto. No, ya. Ya que estamos aquí. Sí, ya que estamos aquí. Bueno, mira, normalmente se acabó... Se acabó todo. Se te rompió el apuntador, ¿no? Se acabó el amor. No me iba bien con las mujeres que he estado, no me iba bien y ya, pues nada. ¿Y qué? No. ¿Y qué, cara? No. ¿Qué va? Tiene que acá, tío. Tiene que acá. Vamos a hacerte una pregunta. Si me preguntas eso, te mato. Pero te mato. Tío. Tío, Carlos, vamos a hacerte una pregunta. Ya, tío. Tú sabes que yo hace poco vi en la televisión a dos hombres. Sí. Dos hombres que se estaban casando. Y se estaban dando besos de novio. Sí, 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 claro. Y cuando les preguntaron, ellos dijeron, ellos dos. Sí. No. Y nos dijeron igual que tú. A nosotros nunca nos ha ido bien con las mujeres. Ellos. Igual que tú dijiste ahora. No. Yo lo que te dije es que no me fue bien y por eso es que me hubo bien. No es que no me haya ido bien con las mujeres. ¿Por qué tú no te casas con un hombre? Y a lo mejor ya tú te quitas todos esos problemas. Tú no dices que... Si vas a pensar en alguno, yo conozco uno que está pasando por una negra. Que es como tío tuyo, ¿no te lo presentas? Él es como tu sobrita. A lo mejor es lindo, tío. Y tú estás llorando, tío. ¿Qué te pasa? Mira, a lo mejor... Ya, te estoy cogiendo pánico. No. No, no. A lo mejor es lindo. Y tú te imaginas a juez diciendo... Carlos Otero, ¿acepta usted por esposo a... ¿Lo acepta como su legítimo esposo? Sí. Ah, pues los declaro marido y marido. Y entonces dice... Los novios pueden besarse. Y ahí tú... ¡Chácata! No, no, no. Ahí la joda con el cake. Dale, chico, embúllate. No, chica, no, no, no. Tranquila. Mira, ya, tú tienes... Gracias por el consejo. Yo no me puedo casar por ahora, y mucho menos con un hombre. Nunca digas nunca, que es una frase muy grande. ¿Lo de por ahora o por lo del hombre? No. Yo sé quién es el que se va a casar mañana, entonces. ¿Martolo se va a casar mañana, mijo? Bueno, Martolo, mañana... Sí, ¿para dónde? Bueno, para allá adentro. No, ¿qué va? Yo no me voy. Antes de día 8, ahora te dieron 10, ahora vamos a ir 15. Se escucha. Está bien. Me voy, pero vuelvo pronto. Ajá. Me voy y no quiero invento. Me voy y no quiero intriga. Oaxacones, palorilla, para que lo estén más bien. Y para terminar, esta actividad cultural, un poema que les traía a los novios que se casan mañana, porque yo se los traía hoy. Mañana está aquí Andrés García, el lector mexicano, y está Diango y todo. Sí, y yo también estoy. Sí, yo no sé. Bien. Arronte, tírame la música de los novios. ¿Quién me lo iba a decir? El que siempre estuvo solo. Y mañana ya por fin se nos va a casar, Bartolo. Con lo caro que es casarse, ya yo lo veo venir. Que el día que se divorcie, Bartolo, tú te vas a arrepentir. A limón y cachupón, la casa y hasta los carros. Y seguro que las cuatreras te van a pegar los carros. Por eso, el día que yo me case, le prometo al mundo entero que la boda de Yucin Lady la paga tío Carlos Otero. ¿Qué? ¿Qué?